Estamos trabajando transversalmente, no solamente los diputados de la derecha, también con diputados de la nueva mayoría, en sacar adelante esta agenda corta antidelincuencia y sobre todo sacar adelante el control de identidad. El Partido Comunista presionando fuerte para que obviamente esta agenda no salga adelante. Y ahí es la dicotomía que uno encuentra. Por un lado, un gobierno que propone una agenda y los mismos diputados de gobierno son los que la boicotean. Y la verdad nos hemos comprometido fundamentalmente porque creemos que en Chile hay que hacer cambios para poder controlar el tema delictual. Hoy día la delincuencia se están produciendo delitos como el otro día un secuestro exprés, que ni siquiera hay ley, ni siquiera hay ley que regule ese tipo de delitos. Entonces hay mucho que hacer en materia de delincuencia, ya hay que avanzar rápido. Cuando el diputado Andrade se da lo gustito de tratarnos de aguaciles civiles, la verdad es que yo no sé qué pretende porque la verdad es que hoy día lo que la gente clama justamente es que nosotros trabajemos rápidamente en tener una legislación acorde con los tiempos que hoy día nos demanda. Entonces la ironía hoy en este caso y en esta materia que es la que le importa a todos los chilenos, yo creo que al final no corresponde y la verdad su humor es bastante mal humor para respecto a muchas víctimas que han sufrido la delincuencia y que en el fondo le ha cambiado la vida muchas veces. Entonces por eso mismo yo creo que hay que tener un respeto con las víctimas que sufren los delitos hoy día todos los días que quieren que nosotros como políticos avancemos en materia de delincuencia de manera rápida y de manera eficaz para que las policías tengan más herramientas, para que los fiscales no estén dando explicaciones ni disculpas y que efectivamente podamos tener costo hoy día, que haya costo para delinquir. O sea que el delincuente no cometa un delito sabiendo que no va a tener ninguna sanción, sabiendo que va a llegar a un tribunal y que va a salir fuera, sabiendo que de alguna manera no hay una autoridad que lo persiga dotada de atribuciones.